La mami iba so funny, combina viva y traje lunari Yo con compadre a pare, making my babes, beba de embare Soltando billetaje con malaje o vaya homenaje Tirando dólares en bebidas espirituales, novia si no cabe Esa mermina te mira y a la mínima te arruina la vida Ella es felina, agresiva, viva, divina, definitiva Yo y mi mastercard no paramos de gastar, don't stop, ya no puedo más Qué mala es la calle en la madrugá, ay qué mala es la calle en la madrugá Échale más papaguisos porque la huelga está hasta Mel Gibson Afeitadito se nota que se ha comprado la nueva Wilkinson Los coloretes que lleva se ve que va hartito de vino Ay qué más si no te veo primito, tú de aquí no sales vivo Hola, pa' todas las señoras que meten los labrillos en la lavadora Las que se cuercan desde el dedero como la mona Yo se la llevo para el tercero, cuatro bombonas Y a mí una mora me acalora y no me queda más acuario en la cantimplora Vamos a ver qué es lo que hago ahora Yo la saco a bailar y que sea lo que quieran la Sácala, baila, sacala, baila Esa morena, buena, con aliento a hierba, buena Sácala, baila, sacala, baila Sácala, baila, sacala, baila Sácala, baila, sacala, baila Sácala, baila, sacala, baila Esa morena, buena, con aliento a hierba, buena Sácala, baila, sacala, baila Sácala, baila, sacala, baila Sácala, baila, sacala, baila Yo soñaba majar entre sábanas, que era un marajá en el Taimahá, con parito de Osama y de Saddam, me bañaba en piscina de Aguasalá, Aguasalá, vete pa' acá por Alá, yo le tiro a Aguasalá, Malikú Salá, la chavala se viene pa' acá en Balá, y vea en Ramadán Abderramán. Come with me, princesa Jasmine, que quiero sentir tu aliento de Jasmine, come with me, princesa Jasmine, y estrellamos la alfombra y Jalabín, donde tú estés, yo te voy a buscar, y te voy a encontrar, aunque lleve el vulca, donde tú estés, yo te voy a buscar, y te voy a encontrar, aunque lleve el vulca. Me va igual si está casado, su marido tiene seis mujeres más, me la traigo en la cagua de Aguasalá, y nos metemos por Barbados o por Gibraltar, si me pregunta la guardia no pasa nada, que yo no traigo chocolate pa' traficar, que yo lo único que quiero, que quiero de verdad, que yo lo único que quiero es Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Esa Morena, Buena, con aliento a hierba buena, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá. Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Esa Morena, Buena, con aliento a hierba buena, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá, Sácalá Bailá.